Y seguimos con temas judiciales, hablar de un caso que ha generado bastantes reacciones en la población, por ejemplo, también en las redes sociales. Vamos a hablar de la operación Cusatlán porque el juzgado especializado de sentencia dio a conocer los videos donde aparecen políticos involucrados y reunidos con pandilleros. Veamos. Estos videos muestran las reuniones que sostuvieron políticos de arena y el FMLN con intereses electorales. El juez de sentencia los dio a conocer durante el fallo de la operación Cusatlán. Además pidió al Ministerio Público que se investigue a las personas que salen mencionadas tanto en los audios como en los videos. Se mencionan alcaldías de Ilopango, Mexicanos, Apopa, Usulután y nombres como Ernesto Mason, David Munguía Payés y Salvador Ruano. Aparte de que han sonado muchos nombres mediáticos desde el aspecto político, creo que ha habido mucha expectativa por parte de la población. Si nosotros hemos logrado develar esta verdad material en un proceso en el cual se han convertido verdad formal, lo primero que se debe interpretar es que hay total disposición por parte de Fiscalía General de la República de que estos hechos salgan a la luz. Se ve en uno de los videos a Norman Quijano ofreciéndoles programas de readaptación y que si él llegaba a la presidencia en 2014 iba a destinar parte del presupuesto para estos programas con al menos 100 millones de dólares. A parte del entonces gobierno se reunió Aristides Valencia, el cual decía que iba de carácter personal y con la intención de reiniciar el proceso de la tregua. También les pedía que bajaran los homicidios a seis o siete diarios. Definitivamente estamos en la etapa de investigación. Lo que no podemos develar son momentos y etapas de investigación a efectos de prevenir a posibles partícipes de delitos acerca de incoacción de acciones penales. El criteriado no fue el único elemento probatorio que el juez estimó suficiente, sino las escuchas telefónicas y los audios. La lectura que hacemos es que el órgano judicial está en sintonía de lo que Fiscalía creo que en un juicio histórico ha tomado a bien introducir un proceso bajo los términos de publicidad. De los 426 pandilleros, 52 quedan absueltos y 373 con penas que oscilan entre los 4 a 74 años. Para Noticiero Hechos, Erick Alfaro. Y después de conocer estos videos como Noticiero Hechos, buscamos reacciones de los políticos de los que aparecen en este video y también de otros sectores políticos. Si estarían en la disponibilidad de crear una comisión dentro de la Asamblea Legislativa para investigar las reuniones. En este caso, de acuerdo a los videos de Arena y el FMLN con Pandillas. Veamos qué dijeron. Cuando a quienes estaban juzgando eran criminales y aparece el nombre de Norman Quijano y este señor amenazó dos, tres días antes de que iba a haber un golpe. ¿No les parece raro a ustedes que el señor Broso dijo mañana va a caer un político? ¿No les parece raro eso? Este es una conjura y viene de casa presidencial. Y cuando digo casa presidencial ya saben a quién me refiero. Vemos que el señor fiscal como que quiere y no quiere entrarle al problema. Menciona, ya tiene conocimiento él y solo con que hayan indicios, que hayan indicios de un ilícito, es responsabilidad de fiscalía iniciar las investigaciones. No sé si es porque se trata de políticos de mucho peso en este país que no ha iniciado él con estas investigaciones. Imagínese usted ofrecer 100 millones, eso es absurdo, es lógico, es ilógico definitivamente. O sea, yo creo que irse a reunir con pastores y que ahí estén infiltrados mareros que digan que son pastores, es otra cosa definitivamente. Entonces yo creo que, como les repito, nosotros dejemos que la institucionalidad funcione.